...en H Radio y H Televisión. Bueno, ya estamos en la hora de los contadores. Acabamos de estar en Educación Financiera y ahora pasamos, seguimos hablando de números y otros temas, obviamente, también puntuales aquí que siempre tocamos aquí en la hora de los contadores con el Consejo Regional Valparaíso. del Colegio de Contadores de Chile y hace rato que no estábamos con el presidente, don Roberto Lucero, que nos está acompañando, no desde Viña del Marta, de Santiago ahora, Roberto, ahí acompañándonos en esta mañana de día viernes. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto saludarte. Bienvenido al programa La Hora de los Contadores. Hola, buenos días. Buenos días, sí, buenos días Hernán. Gusto saludarte, un saludo afectuoso a los auditorios y auditores de H Radio de la provincia de Petorca. Y un saludo muy especial a los asociados y asociadas de la asociación gremial de contadores de la provincia de Petorca. Así es, así es, así es. Siempre lo extrañamos nosotros porque nosotros firmamos un convenio con ellos y a veces lo echamos de menos en la participación. La participación, no sé, no lo acogimos con los brazos abiertos para que ellos se sientan partícipes. Sí. Mira, mira lo que voy a decir, voy a aprovechar el minuto. Sí. Para que ellos se sientan partícipes de nuestro consejo. La verdad que nosotros, ¿te acuerdas cuando nos conocimos Hernán? Sí, sí. Nosotros veníamos, llegamos a H Radio, no sé cómo fue que llegamos a H Radio, pero llegamos a H Radio. Creo que Raquel fue la que nos contempló. Sí, sí, Raquel. Nosotros veníamos, y a nosotros nos interesó porque teníamos en carpeta nosotros constituir un consejo provincial en Petorca. Sí. En Petorca, la Ligua y alrededores. ¿Ya? Nosotros tenemos cuatro consejos provinciales. El Colegio Contadores de Chile, para que los auditores puedan comprender lo que yo decía. El Colegio Contadores de Chile es uno solo. Sí. En Chile existen tres colegios de contadores. El Colegio Contadores de Chile, al cual pertenecemos nosotros, el Colegio Nacional de Contadores y el Colegio Contadores de Auditores. Por ahí hay otros colegios chiquititos. Ya. Pero, entonces, esos son los tres colegios que vamos a decir que se destacan a nivel nacional. Sí. Y nuestro Colegio Contadores de Chile se divide en 16 consejos regionales. Y Valparaíso es uno de esos consejos regionales. Somos el segundo consejo a nivel nacional. Y cada consejo regional se puede subdividir o crear lo que se llaman los consejos provinciales, los comités locales. Y nosotros tenemos el consejo provincial de Varga Varga, ya, que agrupa las comunas de Quilpuevi, Alemana, Limache y Olmue. El consejo provincial de San Felipe, que es San Felipe y todas las comunidades que hay alrededor. El consejo provincial de los Andes, de la misma cosa, ¿cierto? Los Andes y todos sus alrededores. Y el consejo provincial de San Antonio. Entonces, nosotros dijimos, vámonos hacia el norte y creemos, tratemos de crear un consejo provincial en Petorca. Pero cuando llegamos a Petorca, supimos que existía una asociación gremial de contadores y contadoras de la provincia de Petorca. Y tú, me acuerdo, Hernán, nos contactaste con el presidente, ¿cierto? De hecho, firmamos un convenio ahí mismo. Entonces, nosotros cuando supimos eso, lo que nosotros cambiamos nuestro planteamiento, dijimos, hagamos una alianza estratégica, un convenio de colaboración con la asociación gremial de la provincia de Petorca. Nosotros no creamos ningún consejo provincial. ¿Qué es lo que les dijimos? Y firmamos un convenio. Tenemos un convenio firmado, que está vigente, y en ese convenio lo que nosotros queríamos y queremos es que los contadores y contadoras de la provincia de Petorca que pertenezcan a esta asociación puedan tener los mismos beneficios y acceder a los mismos beneficios que tiene un colegiado. Sobre todo la capacitación. Sobre todo la capacitación de nuestro Consejo Regional Valparaíso. Sobre todo la capacitación. Y cuando digo eso es porque si un colegiado, un asociado de la provincia de Petorca quiere tomar un curso en Santiago, en la sede nacional, él allá es externo. Así es. No es un colegiado activo. En cambio, si él toma un curso de capacitación en nuestro Consejo Regional, él va con el mismo valor que se le cobra a un colegiado. ¿Se fija? Y entonces este convenio que tenemos nosotros con la provincia de Petorca le significa que a los asociados y asociadas de esta zona no tienen que pagar licencia, no tienen que desembolsar los 200 mil pesos que tienen que desembolsar los demás. Al año, sí, al año. Y eso, entonces la verdad es que... Y no es tan caro tampoco porque dividido en 12 no es tan caro, ¿ah? Sí, bueno, si tú lo dices, entonces no es caro, pero si tú lo comparas con otros colegios profesionales, sí, no seamos baratos, ¿verdad? Pero es un tema que le diga un montón de beneficios. A lo que yo voy es que acá, a mí me gustaría que potenciáramos eso, que insistiéramos en eso, que se sentara más la asociación. Ya, nosotros no tenemos ninguna intención de llegar acá a Petorca e instalarnos, si está esta asociación y todo el respeto y el merecido respeto que tienen los asociados, pero incluso nosotros nos gustaría que los profesionales en la contabilidad de la provincia de Petorca se asociaran, fueran parte de esta asociación, ¿ya? Y al ser parte de esta asociación, son parte del Consejo Riquetal Valparaíso. Y que aprovecharan estos convenios, que estos convenios tampoco son eternos, ¿ya? Ya, duran de acuerdo a las administraciones que están. Entonces, en nuestra administración es así, y ahora viene una nueva administración que es continuadora, va a ser derechamente continuadora del actual, y por lo tanto se va a mantener ese convenio. Cuando se toman ya el nuevo periodo, ¿cuándo comienza el nuevo periodo? Ahora va a partir el primero de enero del 2022. Ah, ya, ya, tres años. Ya, ya. Oye, y mira, si me acaba de surgir una idea que te la planteo, obviamente, esto la puede tomar o no usted como presidente del Consejo Regional Valparaíso, es que estas asociaciones que tiene usted en el Marga, Marga, San Felipe, ¿irá invitando a algunos dirigentes a este programa para que hablen de sus temas locales también? Mira, la verdad es que... ¿Sí te parece? Sí, por supuesto, mira, es cosa que nos planifiquemos y lo conversemos con Raquel, tú sabes que nuestra directora de prensa, que es Raquel Concha, es la que chubia, pero también todo esto es consensuado. Y la verdad es que, mira, la verdad es que nosotros invitamos a los provinciales, lo que pasa es que no todos tienen la misma disponibilidad. Mira, hoy día nosotros nos nutrimos de colegiados y colegiadas que van a los programas, tú sabes que nosotros tenemos tres programas de radio. Sí, sí. Los tres para nosotros son programas importantes, para nosotros es muy importante estar en tu radio. Yo siempre te lo... Gracias. Te lo estoy agradecido que nosotros tengamos este espacio, la hora de los contadores, porque nos permite hablar de nuestro gremio, porque también nos permite hablar de los temas contingentes. Así es. Pero... Se me fue la idea lo que tenía que decir. Sí, sí, estábamos... Te había puesto yo el tema de poder invitar... Ah, entonces nosotros, en estos tres programas que tenemos, que en realidad son cuatro salidas al aire semanalmente, nosotros todas las semanas organizamos esto, como que a quién va a ir a la radio. Entonces, siempre hay alguien que puede, pero muchos no pueden. Y en ese sentido, los provinciales son los más reacios a asistir a los programas de radio. Ahí es donde tú empiezas a medir el tema vocacional. La actividad nuestra es vocacional. Todo lo que nosotros hacemos es así. Entonces, cuando uno se... Cuando uno se quiere ser dirigente, cuando uno es un dirigente criminal, hay que entender que va a tener que invertir horas que otros no invierten. Así es. No invierten en los demás, sí. Entonces, para ser dirigente, ya, tiene que uno tener vocación, disposición, tiempo, y saber que mientras otros colegas están descansando de casa, uno está trabajando, pero está haciendo una labor que no enorgullece, no gratifica. El hecho de trabajar por los colegiados y colegiadas, trabajar por los profesionales en la contabilidad, eso es lo que uno no lo hace. Es lo que pone. La verdad es que vamos a hacer un... Vamos... Yo entendiendo lo que tú planteas, el traer por ejemplo consejeros provinciales y que hay consejeros provinciales que llevan 40 años de consejeros provinciales. ¡Más quédate! Sería bonito. Sería mucho para la provincia de Betorca también. Yo... Sentido. Así que vamos... Te dejo plantear la idea. Te dejo plantear la idea. Oye, quiero saludar con mucho cariño a todo el equipo del Consejo Regional Valparaíso. Entre ellos, obviamente, a Raquel, que nos avisa ahí quién viene acá viernes acá al programa a los contadores, a la hora de los contadores que hacemos cada viernes de 11 a 12 horas aquí por todas nuestras plataformas en vivo y en directo y luego subimos, por supuesto, a nuestra página web lo que tiene que ver con el programa mismo. Oye, te quiero llevar a un tema súper... que es importante porque diría, obviamente, cuando se están haciendo cambios legislativos legislativos y se pretenden hacer cosas en el Parlamento, generalmente, cuando tienen que ver con números, cuando tienen que ver con lucas, cuando tienen que ver con leyes, es que van directamente a aumentar el apega a ustedes, a los contadores, ¿no es cierto? Y todavía está el cuarto retiro, que a lo mejor lo pueden reponer eso, que fue rechazado en la Cámara de Diputados, el que los contribuyentes que ganen cierta cantidad de plata puedan pagar impuestos y eso van a tener que aplicarlo a ustedes, ¿o no? A ver, el tema impositivo lo regula el servicio de impuestos internos. Claro, entonces, lo que uno como profesional de la contabilidad al asesorar a sus clientes, por supuesto que en ese asesoramiento puede ser que tengas que asesorar a una persona que pidió el 10%. Yo voy a pedir el cuarto retiro. ¿Y eso significa que la renta tienen que en abril próximo? no, 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 si se aplica nuevamente era que si tú por ejemplo tú generaste ingresos afecto a impuesto a la renta de 10 millones de pesos en el año ¿ya? y y tú tienes y tú por lo tanto tú tienes una renta que al hacer retiro del 10% super hay los 2 millones y medio y los 8 millones significa que tú vas a tributar por eso entonces en vez de tributar por 10 millones de pesos tú vas a tributar por 10 millones de pesos más el retiro que tú hiciste ah ya entonces en el segundo retiro el tema era que lo que usted retiró en el año porque si una persona en el segundo retiro no retiró en el año con el que correspondía entonces ese año no le afectaba los impuestos y le afectaba en los años siguientes mientras porque cuando tú vas a hacer el retiro entonces ahora lo que ocurre es que la discusión es la persona que hace este retiro del 10% tiene que pagar impuesto a la renta corresponde que pague impuesto a la renta sí porque es una renta alta sí pero veamos el origen veamos el origen de esta renta así es de esa plata y el origen de esta renta de qué renta el origen del 10% es que de tu remuneración a ti te sacan un porcentaje te sacan un 10% y ese va al fondo de pensiones el fondo de pensiones que no paga impuestos pero desde el punto de vista tributario eso que ese 10% que a ti te descuentan al descontártelo tú no tributas por eso ¿por qué no tributas? porque tú vas imponible para pagar el impuesto al trabajo el impuesto único del trabajo que es equivalente al impuesto anual lo que hace que uno se paga mensual y el otro anual anual se paga el impuesto a la comprometeño es que de tus ingresos de tus remuneraciones te descuentan esas te descuentan las cotizaciones previsionales por lo tanto tú quedas afecto por la diferencia significa que ese 10% no quedó afecto impuesto es cierto no quedó afecto impuesto hasta ahí uno va diciendo sí está bien está bien entonces y tiene que quedar afecto impuesto no porque eso es su jubilación entonces el legislador dijo que lo que quedaba afecto impuesto era la diferencia entre su regulación menos las cotizaciones menos los de encuentros sociales eso dice el decreto le hecha en mi querida ¿y qué pasa con esa plata? bueno cuando usted jubile a usted le van a pasar esa plata y cuando a usted le pasen esa plata usted va a quedar afecto al impuesto sí porque voy a voy a ya la voy a comprar ¿o no? no porque cuando tú cuando tú jubila y te empiezan a pagar tu jubilación esa jubilación pasa a ser una renta segunda categoría y por lo tanto de renta de trabajo y por lo tanto queda afecto al impuesto al impuesto único ah ya pero como el impuesto único igual que al impuesto anual al impuesto es progresivo por tramo ¿ya? puede ser que la jubilación estupecchiva y la gran mayoría en Chile ¿cierto? no alcanza el mínimo ¿ya? eh el mínimo que son 13 UTM ¿ya? entonces estamos hablando 10 estamos hablando de 500.000 pesos y tenés que tener una venta sobre 500.000 pesos más o menos para apagar la renta entonces ¿cachai? si ahora las jubilaciones que hay en Chile que son pospérrimas en verdad nadie queda afecto muchos no quedan afecto al impuesto entonces esa es la lógica entonces bueno si si lo miramos así que cuando tú jubiles ese 10% va a quedar afecto al impuesto único al trabajo si tú lo sacas en forma anticipada lo lógico es que queda afecto al impuesto único perfecto ¿estás de acuerdo de que los que tengan rentas altas paguen impuesto por el retiro entonces ¿no? si yo para mí para mí esto tiene que ser justo por lo que te explico porque todos tengas tú una renta alta tengas una renta baja recién recién una jubilación de un millón de pesos recién una jubilación de 100 mil pesos ambos jubilados quedan afecto al impuesto único lo que pasa es que el que gana 100 mil pesos de jubilación o recibe nunca va a quedar afecto al impuesto porque no le da en el tramo más chico pero el que gana un millón de pesos sí va a quedar afecto al impuesto entonces para mí es que la ley debería decir ya si usted retira su 10% anticipadamente está retirando su condición que afecta a los impuestos únicos perfecto porque si no habría que modificar la ley entonces yo creo que esa discusión ahora ¿en qué minuto tú quedas afecto al impuesto? bueno hoy día para que tú quedes afecto al impuesto a la renta fue impuesto anual este año eran como 8 millones de pesos tendría que tener una base de 8 millones de pesos entonces también pues ahí va un poco el tramo en el que te afecta o sea a ganar sobre 600 mil pesos mi opinión es que aquí para todo igual usted retiró 100% usted va a quedar afecto al impuesto y va a quedar afecto al impuesto entonces ahora y aquí viene la labor del contador de la contadora el asesor ¿cierto? que le va a indicar la persona mire si le conviene o no le conviene desde el punto de vista tributario desde el punto de vista financiero uno no tiene por qué meterse pero también uno puede planificar el retiro si uno retira una parte ahora mire retira ahora en diciembre una parte y la otra la retira en enero cosa que eso se diluye así es oye ahí viene el tema de la asesoría que interesante tema que te colocamos ahí Roberto porque usted se maneja en esos temas y ya le estoy entendiendo el chiste recién si reconoce o no que si si sacó el 10% o no porque Sitchell se cayó pero se nos cayó a dos no no puede hacer eso no puede oye es un candidato a la presidencia no puede estar mintiendo yo te digo mira él tiene todo el derecho él la cubillo y todo el mundo que retiró tenían todo el derecho de retirarlo pero si la pregunta es porque es distinto si yo le pregunto al vecino oiga vecino y bueno y usted retiró lo retiro el vecino le puede decir que no le da lo mismo que me mienta pero un candidato a la presidencia no puede estar mintiendo porque significa que si mintió ahora va a tener las ganas de seguir mintiendo después cuando sea presidente y no estoy diciendo nada no estoy en contra de Sitchell y de ningún candidato ya veremos el 21 de noviembre porque votamos pero uno tiene que ser objetivo en realidad uno no puede no puede abanderarse y defender lo indefendible yo creo que lo arrinconaron porque sabían que había retirado lo habían dicho en la comisión de de constitución hace como dos semanas un diputado sabían que había retirado entonces lo arrinconaron pero efectivamente él él mala la actuación pues pésima y oye y pésima es decir pésima no haber dicho porque efectivamente cualquiera tiene derecho el tema y a mí ahí en ese sentido lo que dijo el senador es que hay que ser coherente también con lo que estás diciendo porque si tú estás en un gobierno que es anti retiro del 10% y están luchando y llegaron al tribunal constitucional y todo y todo y el ministro de Hacienda también hizo retiro y antes de ir acompañar el tribunal constitucional fueron a sacar el 10% de ser poco coherente eso es lo que se le cuestiona así es eso es lo que se le cuestiona también a las personas que son de derecha a varias ministros y varias autoridades hasta el ministro de Hacienda ojo hasta el ministro de Hacienda hasta esta hasta esta con tu cliente Marcela Cubillo si lo único que faltó fue que el presidente de la república fuera a sacar su 10% ayer sacaron ayer sacaron la declaración de sacaron la declaración desde la moneda y de que realmente no hay ningún documento que diga que el presidente Piñera y que ha sacado su 10% ahora sería absurdo porque es un hombre uno de los hombres más millonarios de Chile o sea no creo que necesite esos 4 millones de pesos es que mira es que ahí viene viene otro tema que uno puede analizar yo acá doy mi opinión personal como cualquier ciudadano yo no estoy diciendo que el gremio nuestro piensa así pero yo creo que los temas contingentes como todos ciudadanos tenemos los derechos a expresar lo que nosotros pensamos tratando de hacer lo más objetivo posible pero por un lado ya dijimos él no por un tema de coherencia no debería no debería haber retirado si está en un gobierno que era anti de todo esto sí después viene el otro análisis pues hice el análisis pero pero ¿quién necesita el 10%? bueno hay un grupo de chilenos un gran la mayoría de los chilenos que no recibió ayuda las primeras ayudas estatales y que no y hay algunos que todavía no reciben la autoridad estatales entonces había una fuente de dónde colgarse entonces ellos fueron a buscar su 10% y todo el derecho pero también uno dice pero a ver una persona que está que tiene una determinada renta ¿ya? ¿hasta en qué punto necesitaba? porque lo que justifica el retiro del 10% es para poder sobrellevar una emergencia que genera la pandemia pero si yo retiré el 10% para comprarme un auto o retiré el 10% para invertirlo en otro fondo ya cabe lo que tú dices es justo que para cuestionar eso te fija uno empieza a cuestionar eso un poquito de que y eso podría haberse limitado porque tú no podría haber dicho haber puesto un piso si las personas hasta dónde tú podían quién podía retirar por tanto y tampoco debo decirlo porque no debería decirlo porque en realidad esto tiene que ser para todos los chilenos todos tienen que tener el mismo derecho así es así que son las inconsistencias pero después viene y después es lo que molesta viene porque porque uno ve a un objetivo o trata de ser objetivo pero cuando tú vienes detrás un grupo de personas a respaldar el faltar lo que él hizo de no decir la verdad porque lo forzaron a decir la verdad y vengo a un grupo de personas a respaldar su actuar eso es más malo todavía así es así es más malo porque 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 mira es que los políticos creen que los chilenos somos lesos que somos tontos que nos van a vender pumada oye sacar la bandera de lucha que saque la plata porque si no van a nacionalizar las pensiones tú crees en que un gobierno de cualquier partido político sería capaz de nacionalizar tú no y que en el país sí sí entonces ese tipo de explicación entonces yo no entiendo cuando ellos salen a decir esto algunos diputados y el mismo candidato salir a decir que sacó su 10% porque no quiere que se lo nacionalicen perdóname sí no es en qué país no es una justificación esa no para nada oye amigo y es lamentable porque al final se transforma esto en un circo sí y yo no estaba analizando yo tengo un medio de comunicación por lo tanto hoy día está la propaganda política y ya están llegando los políticos a la radio y qué señor y tengo que estar informado qué es lo que está pasando anoche tú me mamé toda la la entrevista que le hicieron en el en el megavision a a Marco Enrique que Marco Enrique ha sido el único presidenciable que ha estado aquí conmigo y siempre que lo llamo siempre está disponible a conversar los temas y eso se agradece pero aquí aquí hay que estar todos con 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 tejado virio porque el único que se está salvando hasta el minuto es el José Antonio Cas que nos lanza sacado nada todavía pero pero aquí seguramente en algún minuto le van a sacar algo a él también entonces es importante no sé cómo no sé cómo este otro candidato este candidato que es por como el partido humanista ¿El Marco Enrique? Ah no no sí sí el de izquierda sí sí ya ¿qué pasa con él? de él no ha escuchado nada pero 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 si todos tienen que javirio sí el dominami la provoste la senadora la provoste también tiene que javirio porque tienen sus cosas el boris el boris bueno debe tener bueno es más joven por algo tendrá algún familiar trabajando en la municipalidad tú sabes que todas estas cosas se van yo estoy criticando algo yo estoy por ti y tú me llena por mi oye por eso que la política es tan 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 mal vista sí pero pero un país no puede no puede ser no puede ser no puede ser ingobernado si alguien tiene que dirigir el país y en eso los políticos los que nacen de políticos o nacen para la vida política son los que al final terminan dirigiendo el país por eso nosotros discutimos y conversamos permíteme Roberto discutimos y conversamos los temas en este programa en los otros programas porque tenemos que conversarlo porque al final las decisiones los políticos están ahí pero ¿quién le da la pega? somos nosotros los ciudadanos de a pie los que vamos a tener que ir el 21 de noviembre a elegir ya sea un presidente un parlamentario un core que también son importantísimos mucha gente no le da la importancia pero consejeros regionales son los que tienen que ver con las lucas de inversión en cada región es súper relevante también esa elección y de hecho esta elección se va a hacer ahora y ya luego en las próximas elecciones se van a los van a concordar con las elecciones municipales por lo tanto los core de ahora que se han elegido van a estar dos años y medio dos años ocho meses por ahí no van a estar cuatro años van a tener que terminar su mandato porque tienen que entrar a la elección junto con los alcaldes y concejales eso ya está prácticamente listo como ley y entonces vamos a tener que tener cuidado con lo que elijamos porque está peligroso el tema yo lo estábamos conversando con Alejandro Mancilla es peligroso en que tenemos una coyuntura demasiado complicada la elección primero y también por el otro lado la constituyente con todo lo que ha pasado la constituyente y tenemos que conversar esas cosas porque en eso todo redunda en que los que elijamos van a van a ser las leyes que nos van a regir y que nos van a afectar o afectar o beneficiar en el fondo que todo termina en lo económico robert así es totalmente totalmente de acuerdo por eso que es muy buena la educación financiera que hace mi querido amigo Alejandro Mancilla porque él tiene una visión financiera él tiene una visión de largo plazo lo que son las cosas que uno no ve o no percibe el impacto que puede tener una determinada medida estábamos conversando aquí justo estás terminando el programa de él ¿te acuerdas? estábamos conversando del gigante asiático y cómo le afecta a Chile y cómo le afecta al mundo entonces bueno esas miradas son las que es bueno tener personas como Alejandro Mancilla acá en tu programa de radio y nosotros lo hemos invitado también a otro programa te cuesta más ir donde venga una mirada técnica es una opinión muy técnica muy objetiva cuando un economista como él hace esos comentarios no tiene ningún tinte político si él dice que yo lo entiendo si él dice que la economía chilena se está sobrecalentando que el tema del 10% puede ser perjudicial para la economía chilena bueno es porque porque ahí detrás análisis técnico así es así es pero ahí uno le baile contrarreste le dice sigue alejando si se va a recalentar la economía chilena pero resulta que alguien tiene que calentar las ollas así es hay que echarle a la olla oye algo hay que echarle a la olla entonces y Roberto ojo oye te vaya a quedar sin pensión pero si no interesa después en el camino se arregla la carga como dicen por ahí ¿cierto? y además que es voluntario otra cosa que no se dice y no se habla es voluntario si se aprueba el cuarto retiro la gente que no tiene necesidad de hacer el cuarto retiro no lo va no lo va a hacer no está obligado a retirar la plata o o sacarla y ponerla en una PB puede hacerlo entonces es voluntario entonces aquí la gente claro hablan de las penas del infierno la inflación que lo conversamos no ha subido solamente por un tema del 10% ha sido fundamentalmente una cosa muy importante que ha afectado porque ha habido mucha plata y al haber mucha plata hay mucho consumo y al haber mucho consumo obviamente suben los valores de las cosas pero también vienen las cosas externas lo que está pasando en China lo que hablábamos ¿no es cierto? de este gigante de inmobiliaria ¿no es cierto? que está con problemas de que no le quieren vender carbón a China China está parando incluso hay problemas de energía eléctrica y no están parando están parando algunas empresas de producir productos de este problema del carbón porque ellos allá lamentablemente en China son una potencia mundial económica detrás de Estados Unidos están a punto de alcanzar a Estados Unidos pero ellos están todavía utilizando el carbón en muchísima por eso el calentamiento global también obviamente porque ellos están sumando mucho mucha contaminación al mundo y a Estados Unidos también por eso no están de acuerdo con las restricciones en cuanto al tema ambiental entonces la subida del dólar en Chile está afectada por el tema interno pero también por los temas externos y cuando sube el dólar y sube el combustible que hoy día ya va sobre 80 dólares el barril significa que los insumos las cosas que se trasladan y se tienen que trasladar de un lado a otro en el país obviamente van a subir entonces aquí hay una serie de factores que hacen subir la inflación no solamente el retiro del 10% sí no efectivamente y además ¿sabes qué Hernán? sí pasa todo se enfoca entre si retirar y no retirar el 10% que pagar y no pagar impuestos ya este que retiró el que no retiró el tema de la economía sí pero pasa segundo plano el tema de fondo el tema de fondo son las pensiones así es así es uno pone se pone a leer ya y siendo también siendo bien ¿quién puede decir que el sistema de pensiones que hoy día en Chile existe es bueno? no es bueno hay muchas realidades entonces yo mira si uno lee el decreto cuando parte esto cuando partió el tema de la AFP ese proyecto que se planteó era 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 soñador era muy bueno y todos los gobiernos que vivieron después democráticos lo fueron cambiando modificando y lo fueron empeorando lo fueron empeorando entonces el sistema de pensiones que hoy día existe en Chile es un sistema que no es bueno entonces hay que buscar un sistema mejor y cuántos años lleva en el congreso los proyectos de la ley de pensiones 10 años pasa de gobierno en gobierno 10 años lleva y al final no se soluciona el problema de fondo entonces que tú tengas una cuenta de ahorro ya hoy día no significa que vaya a vivir en el paraíso cuándo te jubiles y eso entonces uno sabe dónde va entonces pero busquemos soluciones para las próximas generaciones pero todo eso pasa al segundo plano y nadie se preocupa ese tema ya está ahí está ahora sacaron la ley de pensiones cortas para que salir este gobierno con una batera diciendo si sacamos la ley de pensiones pero qué sentido tiene si acá hay que estudiar hay que estudiar mirar otros países no podemos igualar con otros países pero buscar otro sistema porque una forma de mejorar las pensiones es que en Chile es muy bajo el porcentaje del 10% de la cotización obligatoria debería ser mayor pero cuando es mayor entonces me van a quitar un 5% menos tengo para echarle a la olla bueno después viene el tema del subsidio estatal los sistemas listos hay sistemas hay otros países que hay sistemas de capitalización individual igual como ocurre en Chile pero también hay un aporte importante del Estado por eso no es malo lo que le escuché a un diputado y me pareció una buena idea dependiendo como recuperamos la inversión que hicimos en la pandemia es que estas 180 lucas que se debería quedar el pilar solidario sea el inicio de la pensión de la persona y que se le sume lo que la AFP le va a dar o sea si la AFP le va a dar 200 más 180 son 380 ahí podríamos hablar pero ¿qué pasa? que hoy día ¿cómo funciona? a mí me tocó hacer los papeles a un hermano mío mi hermano tenía solamente 10 millones cerca de 11 millones la AFP no le daba y le daba ciento y algo mensual entonces tuvo que ir a hacer el trámite al Estado y el Estado le completó para llegar a la pensión básica solitaria entonces le completó en vez de darle toda la y sumarle a lo que le daba la AFP solamente le completó y hoy día recibe 168 o 170 mil pesos entonces yo creo que ahí donde está Malpo ¿no? por supuesto por eso te digo hay que sentarse a la mesa experto en una materia sin dejando de lado el tema político ¿ya? y realmente tener mejorar el sistema de pensión en Chile para las próximas generaciones porque la generación la que estoy yo ya no tengo nada que hacer si me quedan dos años para jubilar a mí me queda poquito también si no me queda ahí 12 de octubre oye cumplo 60 cumplo 60 compadre yo me quiero llevar mi 100% para mi casa si no quiero invertirlo invertirlo ¿no es cierto? sí oye Roberto quiero antes de los minutos que nos quedan quiero que pasemos a bueno lo hemos explicado con los otros invitados acá en el programa de lo que pasó con las elecciones que tuvieron ustedes que al final no se presentaron otras listas por lo tanto la lista de ustedes que se presentó asume hubieron hay unos cambios sí unos cambios pero estarían asumiendo ahora el primero de enero cuéntanos un poquito qué pasó ahí con el tema de la elección que la pudieron hacer obviamente producto de que bajó un poco la pandemia y todo el cuento ¿cómo quedó eso? mira la verdad que lamentablemente en nuestro colegio contador de Chile el colegio es administrado por consejeros nacionales ya y esos consejeros nacionales que se representan a los consejos regionales a veces son autónomos entonces fíjate que lo que pasa el por por estatuto a nosotros nos correspondían hacer elecciones en en julio del 2021 ya pero en el año 2020 en junio del 2020 salen estas dos leyes que iban de la mano del estado de excepción que decía que no se podían hacer elecciones hasta tres meses después de terminado el estado de excepción pero especificada quiénes no podían hacer elecciones que eran eran los sindicatos uno y y de ese entonces se viene se vino conversando el tema y en junio del 2021 el abogado del colegio de contador de Chile entregó un informe en derechos que dice que sí se podían hacer elecciones allá y uno miraba para el lado y veía que en otros colegios profesionales se hicieron elecciones y se hicieron elecciones también para gobernadores para alcaldes con estado de excepción entonces qué tan especial es nuestro colegio para que nuestro colegio habiendo estado excepción no podía no podía hacer elecciones entonces bueno se aprobó eso y el proceso eleccionario partió el 5 de agosto el 30 de agosto había que presentar la lista y si había más de una lista se tenía que votar el 30 de septiembre y si había una lista única esa lista única tenía que ser proclamada prácticamente en forma inmediata y así corrió el tema entonces nosotros fuimos lista única nosotros presentamos una lista que es la lista continuadora de la administración anterior donde habíamos varios de los que venimos del proceso anterior justo con todos los directores y directoras que son los que hacen la fuerza y el soporte de nuestro consejo original el traíso gracias a ellos somos lo que somos y nosotros fuimos lista única y nos sentimos ganadores y como tú bien dices hoy ustedes ahorita ganadora si realmente este reelejido bueno todo esto también es una confianza del resto de los contadores y si la gente claro un respaldo para ustedes nosotros hicimos un sondeo la gente está conforme hay otros regionales donde la gente más apática ni siquiera había cantidad suficiente para generar la lista que son una lista mínima de 5 entonces el 9 de septiembre se hizo un consejo nacional extraordinario y trajeron a otro abogado que es el abogado de uno de los consejos regionales más grande que el mexicano y ese abogado dijo que el estado de excepción no se podía hacer elecciones y se anularon las elecciones y que pasó no se anula las elecciones porque no no se puede pero bueno y el otro informe no el que el otro informe estaba malo es decir el informe del abogado del colegio estaba malo porque ahora y es el abogado del colegio pero como vino un abogado de otro lado de un consejo regional entonces le dijeron amen a él y se anularon las elecciones hasta que el estado de excepción el término del estado de excepción lo permita lo que decía el estado de excepción es que tú no podías hacer elecciones hasta tres meses después de haber terminado el estado de excepción y este terminó ahora en septiembre en septiembre entonces bueno ahora se tiene que llamar nuevamente elecciones se anuló todo se hace el proceso todo de nuevo partimos de cero y de acuerdo a los tiempos y por la misma ley de excepciones que no vamos a regir por eso ahora el 5 de noviembre debería partir un nuevo proceso eleccionario el 30 de noviembre deberían estar presentándose las listas para y nuevamente si hay lista única tiene que ser programado automáticamente si no hay lista única tiene que ir a una votación y esa votación tendría que ser a fines de año por eso que yo te señalaba que este nuevo proceso esta nueva administración cualquiera sea va a partir el 1 de enero o el 2 de enero del año 2020 vale aclarado entonces yo creo que es un respaldo independientemente que ahora se cambió todo pero el respaldo no presentar socialista es un respaldo al trabajo al muy buen trabajo que han hecho ustedes yo soy testigo porque obviamente estamos con el programa ya más de un año acá y sobre todo en el ámbito de la capacitación la educación que ustedes han entregado a distancia con una cantidad enorme de preparación justamente para lo que conversábamos en el inicio del programa los cambios tributarios tanto cambio que ha habido producto de la pandemia y todo el tema y el tema de los retiros con una carga tremenda que han tenido de pega ustedes los contadores entonces creo que para mí viéndolo desde afuera es un respaldo al buen trabajo que han hecho no más por Roberto nada más que eso oye Roberto darlo por hecho vamos a hacer vamos a hacer un calendario donde invitemos pero también quiero aprovechar el primero que deberíamos invitar a un próximo programa es al presidente a los dirigentes de la asociación gremial de la provincia de mi amigo a la ligua y conversar con él porque yo creo que este convenio tenemos que nosotros sacarle provecho por ambas partes y es importante para mi administración tener esta alianza vale vale Roberto despídese de su gente no va Roberto porque ya estamos ok por un gusto Hernán muchas gracias por este programa un saludo muy afectuoso a los contadores y contadoras de la provincia de Metorca así que y a los auditores de tu programa así que un gusto de HD Radio estuvimos por todas nuestras plataformas luego vamos a subir por supuesto a nuestra página web que haya llegado tarde a este programa gracias Roberto esperen un ratito ahí en pantalla los vamos a la pausa y se viene mujeres comunicando hoy día con dos entrevistas que tienen que ver con el tema de la minería así que muy buen programa que se viene ahora en un ratito más vamos a la pausa y regresamos hemos presentado la hora de los contadores en HD Radio y HD Televisión